El régimen Ortega Murillo retiró el beneplácito al candidato a embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Hugo Rodríguez, elevando la tensión diplomática a un punto de crisis. El embajador Rodríguez se comprometió a trabajar con el Congreso de Estados Unidos y socios internacionales para presionar por el retorno de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Pero el régimen de Ortega, a través del canciller Denis Moncada Colindres, calificó las declaraciones del diplomático en el Senado como injerencistas y canceló su beneplácito. El exrepresentante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie Oton Solís cuestionó el apoyo político que el presidente del Bessie Dante Mossi ha brindado a la dictadura de Daniel Ortega. Mossi alega que las sanciones internacionales impuestas contra más de 60 altos funcionarios de Nicaragua señalados por corrupción, violaciones a los derechos humanos y socavamiento a la democracia son injustas porque se juzga sin que exista un debido proceso. Sin embargo, el presidente del Bessie cae ante los asesinatos perpetrados por el régimen de Ortega que están en la impunidad y más de 190 presos políticos que han sido torturados y condenados sin ningún derecho a la defensa. Un accidente de tránsito en el norte de Nicaragua provocó la muerte de 16 personas, entre ellos 15 inmigrantes venezolanos y un nicaragüense. Las víctimas viajaban en un bus de transporte público en la ruta de Managua a Jalapa. El vehículo impactó un taxi y cayó en un precipicio en la cuesta La Cucamonga en Estelí. Medios locales confirmaron que la mayoría de pasajeros eran migrantes de Venezuela, Cuba y Ecuador que buscaban llegar a Honduras para después dirigirse a Estados Unidos. La jueza Ulissa Tapia Silva condenó a 10 años de cárcel al preso político Yubrançoazo por los supuestos delitos de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La audiencia se realizó en la prisión policial de El Chipote. La Fiscalía presentó como pruebas el testimonio de dos policías y un informe sobre el uso de redes sociales de Soazo. El preso político se encuentra en el sistema penitenciario, confinado en la celda de Castigo 300, conocida como el Infiernillo. El ex precandidato presidencial Miguel Mora, propietario de 100% Noticias, cumplió un mes en huelga de hambre en demanda para que le permitan ver a su hijo Miguelito de 21 años y tener una biblia. Los parientes de los reos de conciencia Miguel Mendoza, Juan Sebastián Chamorro y Walter Gómez expresaron su preocupación por el agravamiento de la situación de los condenados. Los familiares denunciaron que persisten las torturas y tratos crueles. Los reclusos recibieron esta semana la novena visita aprobada por el régimen desde que fueron detenidos el año pasado. El Banco Central de Nicaragua pronosticó un crecimiento para la economía de Nicaragua entre 4 y 5%, superior al 2.1, 2.5 y 2.9% previsto por el Economist. La Comisión Económica para América Latina y el Banco Mundial. Economistas independientes consultados por Confidencial ponen en duda el optimismo oficial, pues hay factores externos e internos que están provocando la desaceleración económica, entre ellos la falta de gobernabilidad y la migración masiva que desestimula las expectativas de los agentes económicos. Un grupo de expertos de Naciones Unidas condenó el cierre de más de 1.200 organizaciones desde 2018 en Nicaragua después de denunciar un patrón de represión del espacio cívico. La Asamblea Nacional eliminó la semana pasada a 200 organismos no gubernamentales, con los cuales elevó la cifra a 1.280. Para los expertos de la ONU, las consecuencias serán devastadoras para los ciudadanos marginados que dependen de los servicios de las ONGs. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que en Nicaragua se mantiene un estado de excepción de facto, agravado por un quebrantamiento del principio de separación de los poderes políticos. La comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, relatora del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, lamentó el estado de impunidad generalizada y absoluta. Las misioneras de la caridad que fueron expulsadas de Nicaragua tramitan la creación de una organización para desarrollar su obra en el Cantón de Cañas, provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, lamentó que las monjas perdieron todos sus bienes. Después de recibirlas en suelo costarricense, les propuso crear una fundación de la que resta la firma de un contrato, según el religioso. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, dijo que mantienen una diplomacia pragmática con Nicaragua y siguen respaldando al candidato de Daniel Ortega, Werner Vargas, para ocupar el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. Tinoco dijo que el gobierno sigue demandando el cese a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, pero necesitan hacer el nombramiento para destrabar 153 millones de dólares de cooperación internacional para el SICA. El nombramiento será decisión de los presidentes centroamericanos que se reunirán en agosto próximo. Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron al destacado periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico, y allanaron su residencia y el medio de comunicación bajo acusaciones de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero. El fiscal Rafael Curruciche, sancionado por Estados Unidos, dijo que está capturado como empresario y no como periodista. Pero Zamora rechazó los cargos afirmando que es un acto de persecución política por su labor de investigación y denuncia de la corrupción gubernamental. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.